es algo sencillo que voy a hacer pero quiero mostrarle el proceso y también por si gustan ustedes hacerlo de la misma forma también les les daré las medidas ahorita mismo en un momento mostraré todos esos detalles vamos a trabajar con esta madera ya ven que el tiempo está medio loco como yo pero quiero decirle que esa manera que tengo ahí atrás de este tipo de madera la que vamos a trabajar ya tengo cortadas ahorita le muestro todos los cortes que tengo este sobrante de esa madera que se va a utilizar esta es la madera que ya tengo mis amigos cortada previamente todavía no está arreglada se va a cepillar se va a cantear se va a pulir y bueno eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a empezar a utilizar las máquinas y al final del vídeo le voy a poner las medidas de este pequeño mueblecito es un librero o un stand para poner libros y pegarlos a la pared y como ustedes pueden ver esta madera ya la pasamos a un grosor ya tiene exactamente dos centímetros ahora lo que vamos a hacer es alinearla vamos a cepillar en el 21 ya limpia yo lo dejé en lo que limpio la madera por si alguien quiere por lo menos saber la medida de cuánto yo pienso dejar esta madera a 17 y medio eso es lo que vamos a hacer pasarla a 17 y medio ya tengo cortadas las maderas como ya se los mostré ahora vamos a tomar las medidas exactas y la vamos a pasar a la guillotina para cortar a las medidas exactas ya luego a ustedes les mostraré después de haber hecho los cortes ya va a seguir una pequeña pulida a las tablas porque están un poco rústicas y entonces seguimos adelante lo que es el armado ah 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 muy bien mis amigos pues bueno ya las maderas aquí ya se las presento ya pulidas a más una pequeña disculpa no me fijé bien en la cámara que está un poquito de lado pero yo les iré explicando cómo va el proceso bueno yo ahí decidí untar pegamento pegamento blanco pegamento para madera y decidí meterle clavito de una pulgada y media sin cabeza y ahí empezamos con el armado eso es lo que empezamos a hacer a unir las dos cabezas para formar el cubito porque este mueble lleva dos cubos a los costados uno en cada lado ustedes pueden ver a eso lo que estamos haciendo en ese proceso bueno ahí a este ya les presento que ya está armado ahora me faltaba poner una pieza al centro así que tuve que medir la mitad de que ahí vamos más o menos la idea a mostrárselo cómo va entonces ya empiezo con mi escuadra hacer los trazos recuerden que para todo esto hay que usar una escuadra y medida para que nuestro mueble se vea estético quiero comentarles que en la primera pieza para unir los muebles no le metí clavo de una y media porque ustedes saben bien que el pino es una madera muy suave así que su servidor utilizó tornillo de dos pulgadas para tabla roca son unos negritos entonces decidimos usar mi taladro mi atornillador y meterle tornillo para que no esté flojo la madera si no tengo una firmeza para moverse y así se lleva instalación y entonces no se sienta frágil y ya por último bueno decidí pasarle la fresa con este router quise redondearle todos los filos ustedes saben muy bien que un mueble así con filo pues no se ve bien pero ya redondeado ya da un acabado más mejor y ya con facilidad usted puede pasarle la mano y no lastimarse así que ese es el trabajo el recorrido que hicimos a este pequeño mueble y pues aquí se lo muestro miren ya una pequeña lijada y bueno siento para mí que a mi gusto ese mueble con esos detallitos así pues quedaría perfecto y eso sí como terminamos este pequeño mueble tengo la muestra del taller al fondo donde la gente está trabajando y pues bueno yo solamente quería decirles que ya el mueblecito ya está ahora este solo falta darle un toque un color en barnizarlo y pues bueno aquí está frente a mí el trabajo ya está terminado ya está ya terminamos y pues solamente le vamos a dar un color al final del vídeo les dejaré la foto la imagen de las medidas por si ustedes gustan